Estamos de vuelta con la revista de Sol a Sol, patrocinada por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar. Qué alegres poder compartir con ustedes. Bueno, miren, me encanta hablar con esta amiga que les voy a presentar a continuación. Albaroni está al otro lado, así es que estamos a cuánto de distancia, Albaroni. Es increíble cómo estas cosas hasta hace poco tiempo pensábamos que nunca las íbamos a vivir. O sea, estas herramientas tecnológicas ahora que nos facilitan tanto, pero que bueno, tuvo que venir el coronavirus para poderlas implementar. Y creo que son necesarias por muchas razones y no solamente por el coronavirus, ¿verdad? Por muchas razones, por temas económicos, por temas de ahora de tanta contaminación en nuestras ciudades. Pero bueno, ese era un tema del que más adelante vamos a platicar. Bienvenido, un placer, Albaroni. Muchísimas gracias. Justo un abrazote grandísimo a todo el personal que tanta falta me hacen hoy. Pero tenemos que ser congruentes con lo que estamos enviando, el mensaje de quedarse en casa, de cuidarse, de tomar todo lo que son las normas muy en serio, porque la situación pues de repente se nos puede salir de las manos. No queremos tener una tristeza más en nuestro país, ¿verdad? Y hablando de esos temas en esta actualidad, pues creo que es importante de lo que vamos a hablar ahora. Miedo e incertidumbre. Generalmente el miedo es provocado por, la vez pasada leía que muchas de las cosas a las que nosotros tememos no van a ocurrir nunca. Por ejemplo, pensar de que mañana me pueden despedir, que puedo tener una enfermedad terminal, que un familiar le puede pasar algo. Estos o esos temores son por cosas que a lo mejor no van a ocurrir y que son muchas veces, diría yo, temores naturales, pero que hemos aprendido a convivir con ellos como nuestros buenos amigos, los miedos, ¿no? Pero ahorita es una razón, una razón real. O sea, lo estamos viviendo, no es un producto de nuestra imaginación, está ahí, latente, lo tenemos que enfrentar. Vamos a hablar casualmente del miedo y la incertidumbre, cómo superarlo, qué cosas hacer, si hay algunas herramientas que tengan a nuestro alcance para superarlas. Exactamente, justo. Y nosotros hablamos de que en la misma situación, tristemente, estamos en un país donde no se sabe la realidad. Hay tanta información en las redes sociales y se mete mucho ruido haciendo muchísimas personas, haciendo bromas o haciendo solamente para que el otro al otro y comienzan a crear cierta desinformación que aún eso alimenta más la incertidumbre de saber dónde y cómo estamos. Entonces, las personas están desesperadas porque tienen que quedarse en casa lo más que pueden. Y no estamos hablando que se tienen que quedar en casa las personas que tienen que ir a trabajar y a traer el dinero y la comida diaria, sino esas personas que les gusta ir a la fiesta, a los bares, a los lugares concurridos, y pues es importante que nos aprendamos a cuidar. Entonces, esta situación ha creado mucha incertidumbre. Y el miedo se alimenta exactamente de eso, es su comida principal. El no tener el control, el no saber qué es lo que está pasando, el no darme cuenta en dónde estoy parado y cuál es el peligro que acecha mi vida. Entonces, el miedo es una emoción normal en todo ser humano. Es más, el miedo es parte de las emociones que ha salvaguardado la vida de muchas personas de nuestra especie. Si no tuviéramos miedo, nos expusiéramos a un montón de cosas que serían tóxicas y destructivas para nuestra vida. O sea, que es parte de nuestra vida, simplemente saberla manejar. Y yo me quiero ubicar en el contexto actual del país. Por ejemplo, mencionaba Alvaro Roni la cantidad de información que circula en las redes sociales, que no necesariamente es una información a la que debemos escuchar o debemos leer. Pero por el otro lado, también hay desinformación. Entonces, estamos en el centro nosotros. Por un lado hay desinformación y por otro lado hay información exagerada. ¿Qué debemos hacer entonces para evitar los extremos? Ok, acabo de decir algo importante justo cuando decimos no debemos de leer. Yo creo que sí podríamos leer lo que pudiera, lo que esté en nuestra mano. El punto es que podemos creer. Porque si yo creo la información que me está llegando, porque no la escojo yo. A veces yo me levanto y de repente ya me ha listo. Y lo primero que hago antes de salir de casa es ver el celular, poseer alguna nota o algo que tenga que atender antes de irme. Y miro una gran cantidad de mensajes de personas que yo estimo y quiero mucho. Entonces, es imposible no leer. Pero ¿cómo estoy filtrando aquí como verdad? Entonces, si yo comienzo a creer que todo es verdad, mi grado de ansiedad va a subir. Porque la ansiedad se alimenta también de esos miedos de no tener el control de la situación. Y entendamos una cosa, no siempre vamos a tener el control. Hay muchísima información, como decimos, y desinformación que unos meten el ruido, otros meten un cuento para que los otros digan que lo dijo. O sea, tristemente, esta situación nos agarró un momento también de mucha inestabilidad social en nuestro país. Y esto está permitiendo que haya mucho más maldad hablando del manejo de la información con respecto al coronavirus. Recordemos que es una enfermedad que mata, pero también que no mata a todo el mundo. Si nosotros mantenemos un mecanismo de defensa alto y mantenemos la actitud positiva, nuestros mecanismos van a subir y va a ser muy poca la probabilidad que nos vaya a hacer mucho más daño, un daño letal. Entonces, que es una de las cosas que vamos a aprender hoy o vamos a compartir hoy. Que, por ejemplo, la primera cosa que necesitamos saber es que necesitamos aceptar que no todos vamos a tener, no vamos a tener control de todo. Aceptemos lo que hay, no vamos a poder controlarlo. No hay una información de decir, esta es la verdad o esta es la otra. Porque realmente ahí vienen pedacitos de verdad de todos lados. Tal vez la persona que me está mandando esa información es una persona a la que yo sí le creo, pero quien se la mandó a esa persona, ya otra persona y a esa otra, y así sucesivamente son cadenas. Entonces, nos estamos llenando de mucha toxicidad. Entonces, entendamos y soltemos, aceptemos que no vamos a tener el control. Nunca lo hemos tenido, no vamos a tenerlo, no, y peor es una situación como esta. A veces queremos saber qué va a pasar hoy o qué va a pasar mañana. Nosotros en este momento podríamos estar ahorita aquí, justo, y de repente decir, ya me voy para la casa y se me ponchó la llanta. Y de repente me doy cuenta de que se me cayó la cartera y no sé cómo dar a repararla. Hay muchas cosas que aunque creamos que están bajo nuestro control, como irnos de donde estamos a otro lugar, bueno, yo estoy en mi casa, pero si yo digo, voy a ir a hacer un mandado, se me puede salir del control. Nada está en las manos, o sea, nada de lo que está afuera está en nuestras manos. Entonces, es importante, ahora, una vez que yo acepto que no tengo el control, es importante experimentar mis emociones. Decir, ¿qué estoy sintiendo? Me permito no comenzar a bloquear, porque muchas personas dicen, no, yo no puedo tener miedo, y comienzan a forzarse. Y lo único que hacen más adelante es dejar huellas en su área emocional, que comienzan a padecer de grado de ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático, que les va a acompañar la vida entera. Entonces, tengamos cuidado de manejar en momentos de crisis nuestras emociones. Permitámonos experimentarlo. No pasa nada. Comencemos a decir, ¿qué siento? Ok, siento esto, ¿qué puedo hacer? Comencemos a accionar, pasemos a la acción. No lo puedo controlar, entonces, ciertos grupos, que están mandando mucha información y me está haciendo daño, comienzo a no leerlo, lo doy por sentado, lo abro solamente y lo paso para que no me quede pendiente. Y ya, pero no lo leo. ¿Qué hago? ¿Qué acción estoy tomando ante lo que me está haciendo daño? Otra de las cosas es vivir el presente. Vivamos el aquí y el ahora. No podemos anteponernos o decir, ¿qué va a pasar mañana? Y si mi mamá se muere, y si mi papá se muere. O sea, les comparto con muchísima tristeza. Por ejemplo, mi papá vive en los Estados Unidos, vive en Nueva York, en el ojo del huracán. Y mi papá está enfermo, también le dio coronavirus. Está en un hospital y, gracias a Dios, ahí ha salido del cuidado intensivo. Pero no podemos hacer nada, imaginémonos que nos ponemos a pensar, y si se muere y le va a pasar esto y le va a pasar lo otro. Nos vamos a angustiar, nos vamos a enfermar todos, y él, de todas maneras, va a tener que llevar el proceso que tenga que llevar, no esté en mis manos. Entonces, es importante, perdón. Hay un, la interrumpo antes que se me vaya la idea, el tema del equilibrio. Me refiero a esto porque, y quiero citar un caso puntual de lo que está ocurriendo en el país. Por ejemplo, yo conozco varios familiares que, a lo mejor a las cuartas, a la quinta, a la sexta casa de donde vive, fallece alguien, y automáticamente dice, falleció de coronavirus. Entonces, vamos al extremo. O sea, no nos damos el chance de pensar que esta persona pudo haber fallecido por otra causa, y automáticamente lo relacionamos o lo vinculamos con el coronavirus y empieza la incertidumbre en toda la comunidad o en el parque. En lugar de eso, ¿por qué no guardo yo mis medidas? Me refugio un poquito en mi casa, espero que pase todo. Pienso que probablemente no pudo haber sido esa la causa. Y bueno, pero también soy responsable y actúo, como decía usted. No se queda únicamente en el intento, sino que actúo y toma sus medidas por si esta es la causa. Recordemos justo que los miedos se visten con la información recibida. Por ejemplo, si yo tengo miedo de que yo le caiga mal, solamente un momento que tal vez usted no me vio y no me saludó, yo ya seguro que por eso es, seguro lo asociamos a nuestros miedos. Entonces, el miedo que andamos, o sea, toda la vida han habido muertos, toda la vida. Toda la vida han habido enfermos, toda la vida. El problema es que como no teníamos este miedo latente, no lo asociábamos. Ahora, como andamos con la obsesión por el mismo miedo que se ha, pues hemos visto imágenes, noticias de otros lados del mundo también, esto nos llena de pánico. Entonces, comenzamos a tener una media información. Fíjate que alguien está con gripe, seguro que tiene coronavirus, seguro. Mira, yo ya la veo. Y comenzamos a decirle a la persona y la persona comienza a sentir ese terror interno y la ansiedad comienza a subir. Y esa ansiedad comienza a tener problemas, tanto para dormir, problemas de alimentación, o come con una desesperación espantosa, o se le quite el apetito y comenzamos a destruir. Podemos hacerle mucho daño a alguien cuando comenzamos a decirle, tenés coronavirus, porque, a ver, como se los decía, no todo el mundo se va a morir de esto. Dos tíos míos en Nueva York ya les dio y están bien, gracias a Dios, en su casa. Mi papá salió ayer de cuidados intensivos. Y sabemos que va a salir, son cantidades de personas que salen. Pero el problema es que el ser humano se enfoca en todo lo negativo. Alguien se está muriendo o se murieron tantos y ahí nomás le dio hoy y ahí él se murió. Y nos enfocamos, nos enfocamos. Y no sabemos cuántas enfermedades habrá traído esa persona o qué condiciones de salud tenía que ya estaba predispuesto a que cualquier enfermedad le pudiera causar la muerte. Entonces, es importante por eso mantenernos con actitud positiva y cuidarnos en este momento más que nunca. Entonces, es importante vivir el presente, el aquí y el ahora. No nos antepongamos. Tenemos claro, por ejemplo, que todos nos vamos a morir. Pero imaginémonos que supiéramos dónde y cuándo viviéramos con una ansiedad espantosa, diciendo, ay, señor, ya vaya, me faltó tanto y yo no voy a pasar por ahí. Yo ya sé que es de un accidente, voy a ser que es de un ataque cardíaco, yo ya sé que voy a andar con la obsesión y voy a vivir, no voy a vivir el presente, voy a vivir angustiada. Entonces, sabemos que todo, eso es una realidad, que todos nos vamos a morir. El problema es que queremos saber dónde, cómo, cuándo y no nos deja vivir el aquí y el ahora. ¿Con qué cuenta usted en este momento? ¿Cómo está su familia inmediata en este momento? Y si alguien en su familia está enfermo, comencemos a conectarnos con la fe y comencemos a mandar energías positivas, comencemos a pedirle a Dios o a la creencia que usted tenga, es importante poder desahogarnos y sacar y tener esa fe nos ayuda mucho a canalizar nuestras emociones y todo lo que podamos tener como miedo dañino. Porque recordemos que hay un miedo positivo, que es el que me hace a mí cuidarme y protegerme, y el miedo negativo que me paraliza o más bien me hace bajar mis mecanismos de defensa porque comienzo a tener problemas de depresión, de ansiedad, problemas de inestabilidad. Entonces, vivamos el presente, el aquí y el ahora. Ubiquémonos, tratemos de no ir más allá, de no ver el catastrofismo del mundo antes de que llegue el momento. Porque como usted decía, justo no siempre va a pasar. No es cierto que todo lo que yo me imagino llega a pasar. Bueno, hablábamos de los refugios, o sea, hablábamos de cómo nuestra fe nos puede permitir tener una vida mucho más relajada, mucho más tranquila. O sea, muchas veces también somos extremistas, confiamos mucho y ponemos mucho la fe en Dios y dejamos de actuar de manera responsable. Exactamente. Puede ser que te crees en otra cosa. Entonces, digo yo, tener fe, ser una persona a lo mejor espiritualmente consciente y clara de lo que quiere y desea, pero además actuar con responsabilidad. Claro, porque es una de las cosas de tener fe, pero igual es primero aceptar, después experimentar, aceptar y pasar a la acción. ¿Qué yo puedo hacer? Vive el presente. Y aceptar que no todo lo que hay esté en mis manos. Hay muchísimas cosas que están fuera de mí. De lo único que realmente está en mí es cómo yo manejo la información, cómo lo enfrento y cómo mi actitud va a enfrentar la situación. Es importante tener conciencia plena aquí y en la hora. Trate de relajarse, de meter diálogo interno positivo, lo más positivo que mantenga su estado emocional en equilibrio. Ayúdese a buscar motivación, no solamente cosas negativas, sino cosas que le gusten. Haga ejercicio, coma bien, trate de dormir bien. Si ya no está durmiendo, tenga cuidado, porque ese es el primer detonante de problemas mentales y emocionales. Y siempre tenga una autoestima, mantenga su autoestima, recuerde quién es usted y usted es capaz de pasar y sobrepasar esta crisis con positivismo y con confianza en usted mismo. Y otra de las cosas, si usted siente que ya no puede manejarlo solo, busque ayuda. No es cierto que los psicólogos son para solamente gente que ya no, o que está loca, etcétera. No, es para manejar estas emociones fuertes en las que estamos viviendo. Si usted no puede, por favor, busque ayuda. Rapidito, Alba Roni, ¿cómo la encontramos, por favor? Siempre en Centro de Desarrollo Humano, Alba Roni. Estamos poniendo muchísima información de bienestar emocional, así que los invitamos a buscarnos en las redes sociales. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Y además, respirar, respirar. Vamos a estar compartiendo bastante información al respecto. Así es que nos esperamos ahí. Y un cafecito, mire. También. Salud. 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 Hacemos una pausa, ya venimos.